Y bueno, la verdad es que yo venía, tenía un hijo, venía de una separación un tanto ruidosa y fundé una productora, quería hacer un programa y nos faltaba una mujer. Y bueno, convoqué a dos, tres candidatas que podían ser para el programa y una era Natalia Graciano, una chica, una modelo que me encantaba, aparte. Para serte totalmente sincero, la convoqué a mi casa, hicimos la reunión en mi casa, que hoy es su casa, esa casa donde vino la primera vez que nos vimos. Le dije, contanos, bueno, contanos. Estaba el productor también. Claro, estaba con Damián Kirchner, que era mi socio. Me dijo, no, cuenten ustedes. Bueno, contamos nosotros, somos los mejores del mundo, una producción increíble, el mejor programa que hay. ¿No te lo puedo creer? ¿Te va a cambiar la vida o te lo puedo creer? Es increíble lo que está a punto de pasarte en la vida, impresionante. Bueno, ahora contanos vos. Se le llenan los ojos de lágrimas, se le agarró a la garganta y cuenta su historia de vida, que ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses. Y estaba atravesando ese momento y ahí no solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también, unos años antes, no mucho. Entonces, primero la llamé para acompañarla, para escucharla, para eso. Y bueno, empezamos como... La primera vez que nos vimos hablamos ocho horas seguidas y bueno, se transformó en una historia de amor que fue creciendo. Me encontré con ella, tenemos dos hijos, cumplimos 20 años juntos. No, no se han imaginado tanto. Y no trabajaron juntos. Y por suerte no trabajamos juntos. Creo que es mejor. El programa fue un éxito. Pero sí, sí. Y se casó. Me casé, sí. ¿Al cuánto tiempo? Me casé a los dos años y medio, ponele. Y ella dice que es Natalia Graciano de Martín, no es como... Claro. Y en esa reunión, esa reunión es en la casa en la que hoy vivimos, ese día en la reunión estaba mi hijo, dos años y medio, que hoy tiene 22 años y vive solo. lo loco de eso me gusta el destino que es supongo que te decía che me llamaron para un programa no sé Natalia tendría mil propuestas de no sé qué la historia es larísima fue a la casa de Matías no sé qué y claro vos no sabés que entrás a esa casa y vas a tener dos hijos con ese chabón y vive ahí ahora espectacular eso o sea vos no sabés en ese momento que vas a tener dos hijos de chabón que vas a vivir ahí que vivir ahí es una locura si te ponen la foto en 20 años vas a estar con tus hijos en este mismo jardín estamos en una sisita de playa en un jardín que es el jardín de casa hoy muy linda esto ¿sabés que nos conocía desde el principio? me encantó me encantó eso bueno